Solicito su autorización para recibir el grado de General en Jefe de la Guardia Nacional Bolivariana. Con mucha conciencia de lo que hago, con mucha emoción, como Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana he decidido ascenderlo a usted, Mayor General Néstor Reverol Torres, como General en Jefe de nuestra Guardia Nacional Bolivariana. Es el primer General en Jefe de la historia de la Guardia Nacional Bolivariana. Así es mi reconocimiento, no solo a usted como hombre valiente, como líder militar, como hombre leal a la causa de la revolución de Chávez y de Bolívar, como hombre leal a mí como presidente y líder revolucionario, sino a la Guardia Nacional Bolivariana hoy. Es un reconocimiento para que tenga su primer General en Jefe y vaya usted por los caminos a dar las batallas y a lograr las victorias que todavía faltan para nuestra patria. General en Jefe. Gracias.